¿Qué es el blockchain? El blockchain al final es una tecnología que suma un conjunto de tecnologías en forma de protocolo. Y gracias a este protocolo hoy en día somos capaces de tener información de manera transparente entre diferentes usuarios que no se conocen entre sí y pueden ahora intercambiar datos, incluso valor, sin necesidad de que haya un agente intermediario que valide esta veracidad del dato. Esto nos ofrece oportunidades muy interesantes para empezar el intercambio propio de valor en la red. Pero además de esto nos permite creación de cualquier tipo de aplicación descentralizada sin necesidad de tener entidades centrales que regulen, gestionen, creen contenido o lo sirvan a los usuarios, sino que entre los usuarios propiamente se puede dar toda esta cadena de valor gracias a esta tecnología que se sitúa en el centro como protocolo. El máster de blockchain Barcelona que hemos ideado pretende dar una visión 360 grados al alumno. Esto quiere decir que con cinco módulos el alumno va a ser capaz de tener una visión global de esta disciplina, de esta tecnología, de este protocolo y también de los usos reales de esta tecnología y de este protocolo. No solo en forma de uso tecnológico, sino también de implicaciones en la sociedad. Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista social vamos a verlo en detalle con cada uno de estos módulos. En realidad, hemos planteado un primer módulo que es el que introduce al alumno en esta disrupción tecnológica o en esta evolución o transformación tecnológica y sentamos ahí unas bases que nos dan un contexto general para entender por qué blockchain nace ahora o nace hace diez años ya con la irrupción de Bitcoin y por qué ahora se convierte en una tecnología muy relevante y muy necesaria porque nos damos cuenta de que muchas de las cosas que estamos utilizando o necesitamos utilizando tecnologías tradicionales o anteriores a blockchain nos dificultan la escalabilidad. Con lo cual, con esta tecnología realmente era algo que la sociedad, sin darnos cuenta, el mercado, las empresas, las instituciones estaban pidiendo a gritos porque realmente estábamos basándonos en algo que no escalaba bien. En un segundo módulo vamos a pasar de la disrupción a la creación es decir, vamos a introducirnos realmente en las diferentes tecnologías que permiten, posibilitan la creación y construcción de blockchain no solo de protocolos blockchain sino también de aplicaciones que funcionen sobre protocolos blockchain aplicaciones descentralizadas. Fundamentalmente veremos Hyperledger y veremos también Ethereum como dos de los protocolos más significativos actualmente y sobre los que se pueden desarrollar diferentes aplicaciones para diferentes ámbitos. En un tercer módulo traemos algo también muy interesante y relevante y que lo va a ser más en un futuro a corto plazo que tiene que ver con el análisis y sobre todo con la monitorización de lo que sucede dentro de los blockchains a través de la visualización del dato en el blockchain. Hemos dicho antes que blockchain es una tecnología que sobre todo ofrece transparencia pero esa transparencia tiene que ser capaz de llegar a los usuarios, a las instituciones, a las empresas, etc. Entonces poder auditar el dato ahora más que nunca va a ser fácil y la visualización de los datos, por ejemplo para detectar patrones fraudulentos en la rastra de transacciones que suceden dentro de un blockchain es posible y en este tercer módulo vamos a ver qué herramientas disponemos como por ejemplo herramientas para visualizar pero también por ejemplo APIs para extraer información y pintarla como a nosotros nos interese. En un cuarto módulo y penúltimo vamos a ir de lleno en diferentes aplicaciones que tienen impacto social, económico, medioambiental y que realmente aplican de manera muy real y muy evidente en la sociedad. Estas aplicaciones tienen que ver por ejemplo con el campo de las finanzas descentralizadas o los open financial markets que permiten incluso la creación de préstamos entre individuos sin necesidad de que haya entidades centrales que lo regulen o creen estos productos financieros. Vamos a ir también por ejemplo a la identidad digital donde la identidad digital puede ser muy necesaria en una sociedad del futuro o ya del presente en la que por ejemplo una crisis de refugiados pues necesita de herramientas para tener seguridad y tranquilidad de su origen, de su residencia y de su identidad como individuo y blockchain también lo permite y vamos a ir por ejemplo a mercados que permiten llevar a cabo predicciones sobre diferentes situaciones, escenarios que se pueden dar en la sociedad y a través de diferentes plataformas en blockchain podemos entrar en nuevas oportunidades como por ejemplo la predicción de eventos a través de diferentes aplicaciones descentralizadas. Entonces en general aparte de estos tres ejemplos muy concretos que tienen sus matices veremos cómo blockchain impacta en casos de usos reales. Y en el último módulo por cerrar esta visión 360 grados lo que vamos a hacer va a ser ver cómo materializar nuestro proyecto blockchain en forma de plan de negocio estudiar los pros y los contras de lanzar un proyecto blockchain en forma de protocolo o en forma de aplicación descentralizada con un caso de uso concreto y vamos a verlo desde un punto de vista de usuario desarrollador o bien también desde el punto de vista de inversor que le interesa entrar en algún caso de uso concreto desde un punto de vista pues especulativo por ejemplo pero este último no va a ser el foco tanto como el primero. En cuanto a los perfiles es un máster que no se quiere cerrar puertas y creo que tampoco el alumno tiene que cerrárselas. Esta es una tecnología que como decíamos antes tiene muchas implicaciones no solo tecnológicamente sino también socialmente económicamente entonces tiene una vertiente muy tecnológica pero una vertiente también muy humanista entonces este máster pretende aunar los dos mundos y encontrar el equilibrio entre los dos y también construir un modelo de pensamiento entre los alumnos que permita la reflexión cruzada entre diferentes disciplinas. Sí que es verdad que el máster tiene una carga en el desarrollo bastante importante alrededor de 50 horas se centrará en el desarrollo de aplicaciones y es interesante que el alumno le guste la parte del desarrollo y esté quizá algo familiarizado con el desarrollo pero la curva de aprendizaje intentará ser lo más accesible posible y nos interesa y nos apetece que cualquier alumno interesado en cualquiera de los diferentes colores que esta tecnología tiene que ver entre y participe y al final construyamos un debate interesante a lo largo de todas las clases. Bueno, más que una creyenza es una realidad porque es habitual ver últimamente ciertas publicaciones y también en ciertas ofertas laborales como la demanda de profesionales va en alza especialmente la de desarrollo porque sí que es verdad que es un campo en el cual ahora mismo se están intentando construir soluciones en forma de aplicaciones descentralizadas o bien construir soluciones que mejoren la eficiencia de procesos en empresas o instituciones tradicionales y utilizan parte de esta tecnología para esta mejora de procesos así que ya sea para el desarrollo de aplicaciones o ya sea para la optimización de procesos el perfil desarrollador va a ir en alza en cualquier caso no solo el perfil desarrollador es importante el perfil que sea capaz de entender la tecnología proyectarla en diferentes industrias en diferentes campos va a ser muy interesante el perfil que desde un punto de vista ético moral más humanista sea capaz de ver como por ejemplo la gobernanza no solo fuera del blockchain sino también dentro del blockchain y sistemas que regulen los propios protocolos para llegar a los consensos para llegar a la evolución de los protocolos de una manera sostenible en el tiempo y para que la tecnología mejore y avance y progrese de una manera viable para los propios desarrolladores y comunidad también es necesario y para eso no solo hace falta capacidad de desarrollo sino también capacidad de pensamiento más humanista que al final ponga sobre la mesa todos los componentes que tienen que ver con esta tecnología pues en este en este máster de K-School en primer lugar hemos querido hacer algo muy a medida y muy especial en lo cual cada uno de los profesores se sientan cómodos se sientan identificados con lo que hacen realmente lo sientan y lo compartan con los alumnos entonces es algo hecho muy a medida y esto es importante todos los profesores nos conocemos entre nosotros estamos construyendo un temario conjunto bien hilado de principio a final y esto creo que es algo que hay que valorarlo porque realmente lo defendemos y apostamos por un modelo bien cohesionado entre cada uno de los módulos y cada uno de los profesores los profesores por su parte son especialistas en cada uno de los ámbitos contamos desde perfil potente de desarrollo perfil potente en visualización de datos perfil potente en la parte de inversión o plan de negocio perfil potente en la parte más humanista de aplicaciones en casos reales etcétera y además de eso para incrementar la propuesta de valor hemos querido introducir colaboradores que a lo largo de las clases pues van a participar con los profesores y con los alumnos para generar debates en torno a proyectos los cuales estén llevando a cabo proyectos reales los cuales estén llevando a cabo y tendrán la oportunidad de verse durante las clases y compartir los pormenores con los alumnos en primera persona y además introducir profesionales en ciertas disciplinas colindantes que se van a empezar a tocar de una manera muy evidente con el desarrollo blockchain y con las aplicaciones blockchain y también hemos querido introducir por ejemplo especialistas en usabilidad que nos digan cómo ven esta disciplina y cómo creen que va a haber una conexión real necesaria entre diferentes disciplinas para construir al final aplicaciones mejores para los usuarios entonces con este mix de profesores especialistas y expertos en disciplinas o desarrolladores de proyectos vamos a intentar tener algo muy dinámico muy participativo con los alumnos y que de manera presencial pues vamos a poder tratar todos estos temas en conjunto que no 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 Gracias por ver el video.